Yo me acabo de levantar, hoy ustedes van a saber por qué yo empecé a hacer lo de mi blogging, porque va a ser un poco interesante que ustedes me vean, a lo que les interesa el tema, pero me voy a dejar de misterio y de habladera y lo van a ver en el transcurso del día, o yo les diré, ah, esta es la razón, va para la... Yo no bien me levanto y me obligan a pasear a la perra, o sea, ella misma me obliga a pasearla. No hay paz. Ahora hay que esperar a que la reina tome el sol. Exactamente. Ella va a tomar un poquito de sol y hay que esperar a que ella acabe. Y esto es todo lo día que yo estoy haciendo con mi vida. Yo estoy camino a buscar unos paquetes que me llegaron y camino a Theorem, a donde yo estaba, que estaba el ascensor con el muerto. Yo necesito que ustedes, o sea, ustedes van a ver. Lo loca que está esa gente. Hoy está todo el mundo disfrazado, o la mayoría de gente está disfrazada. Y me dijeron que eso... Que vaya a grabar. Me dijeron, ven a grabar ahora. Así que vamos para allá, para que ustedes vean en qué consiste un trabajo lleno de gente loca. 0-3-36-87. Sí. ¿Qué es eso? Yo vine a retirar mi paquete, me dieron dulce, y miren quién me recibieron. Aquí están de fiesta. Ya estamos en Theorem, en la puerta me dijeron que me preparen, que lo que viene es fuerte, porque aquí están como unos locos. De hecho, ustedes vieron esto ayer, ustedes saben qué es lo que. Vamos a ver si encontramos... Ok... Se los dije. Se los dije. Ay, ni anjad. ¿Qué tú eres? Yo no sé. Barbuena. ¿Tú eres un tigre con una boina? Barbuena. Dios mío, mira. Loco, qué ápero. Me invitó a bajar. Pero Michael Jackson, tú. No sé, con real vampiro. Loco, qué ápero estás eso? Cedex. ¿Qué tú eres, loco? Un engañador. Yo sabía. ¡Atracador! Bien, bien. ¿Qué? Mira cómo hay ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miguel, tú disfrata durísimo. Sí, tío. ¿Verdad? Loco. Rompiendo. Romney, mira, Romney, ¿qué tú eres? Steve Jobs. No, viejo. Un pobre desvalido. Un pobre diablo. Los asalariados sueldos mínimos. Paúl. ¿Qué? Dijo. ¿Qué? ¿Qué es lo que chapeadora? No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. Yo quiero un selfie contigo, un selfie videístico. Laura Estela, ¿de qué tú estás disfrazada? De cuero. ¡Ah! ¡Míralo ahí! ¡De estrella porno! Y ahí el vino de Grillo. Hola, Grillo. ¿Por qué no te disfrazaste? Todavía te voy a ir ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué ámbito! ¡Qué gini! ¡Qué gini! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Y mira, es misma! Falta Chaggy, Chaggy está por ahí ¿Chaggy anda por ahí? Chaggy salió, viene ahora No puedo ¿Qué es la empresa? ¿Qué es lo que? Miren a Jemima, la morena No, eso es verdad Miren a Gaia ¡Ay, Dios! ¡Qué creepy, Hannah! ¿Y ese ojo? ¿Es un contacto? ¡Lado blanco! ¿Y tú? Pero personaje, personaje ¡Ella vive! Oye, este es el día más feliz de Hannah ¡Sí! Hannah, ¿tú qué le haces cosplay? Ay, ¿se me gusta tu disfraz? El más bello de todo Ay, yo te voy a bajar otra parte Yo le dije que esto iba a estar lleno de gente loca Allí hay unas rubias que no sé qué es La estrella poli ¿Qué es lo que pone? Déjame verte The Walking Dead Fernando, me gusta tu disfraz ¿Puedo verle aquí? Él es el principal favorito El hombre más bello del mundo Te quedo malo 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 No, yo tengo Te quedo tan infrachado Te ven Antien, allá acá Como tú quieras Ven acá, ven acá Espérate Déjame soltar tu tabla Mira, mira Cha, cha, cha 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 Fernando le trajeron su look, Kraych A Elon Boxing ¿Eh? A Elon Boxing ¿Qué trajo el look, Kraych? ¡Ay, Kraych! ¡Ay, qué chulo! Michus, Michus everywhere Si Hannah ve eso, te lo va a quitar De Gehydra Te pone tu size ¡Ay, te lo ve! Es loco Ok, vamos a ver en un charnero ¡Ay, sí! ¿Esto se puede enmarcar? Oh, brother ¿Sabes qué es eso? ¡Oh, brother! ¡Ay, mira! Para tu televisor 3D que tú tienes ¿El look que fue a Butterfly? ¡Mongola, no! ¡Salvaje! Eso trajo una cosa ahí para ver un 3D Exacto ¿Qué diabos es eso? Fernando, es para hoy, es para hoy Espérate ¿Pero tú lo dices como si todo el mundo sabe lo que es el look? ¡Es una cosa random! ¿Tú no ves mi video? Yo lo comenté ¿Ves los videos? ¡Ultis, tú tienes chocolate en un hielo! ¿Esto te da las recomendaciones? Ajá Calcomanía y cosas ¡Ah, mira lo que es 3D! ¡Mierda, qué bacano! ¡No, espérate! Y trajo un... ¡Comic! ¡Comic! De The Walking Dead ¡Qué chulo! Vamos a ver la cosa 3D Pon la cosa 3D Pon la cosa 3D Miren la cosa 3D Para que no digan que no se lo enseñé ¡Vaya! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Toma ¡De tu noto! Mírame, soy el Tortugo Ninja ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál tú eres? ¿Cuál tú eres? Soy Leonardo, cariño ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, pero allá abajo está morticia! ¿Tú ha visto el bailecito? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Qué chico se siente estar en un tapón! ¡Woo! Vine a la plaza a hacer unas siligencias A averiguar unos... A averiguar unos planes de internet Para lo que tengo que hacer hoy O sea, las siligencias que tengo que hacer hoy Para la producción ¿Qué producción? Ustedes van a saber Mucha gente se rió de mí Mucha gente me ha ido raro Pero ya es una costumbre Sobre todo en las cafeterías Donde hay mucha gente acumulada Por eso es que yo necesito la otra cámara Duré un minuto grabando una discusión De una señora con un AMET en la calle Que el AMET le dijo a la señora que se parara Y ella dijo que ella no se iba a parar Y siguió de largo Y el AMET se le interpuso en una intersección Y se le paró al lado de nuevo Y le dijo que por favor que se bajara Y ella dijo que no Que ella no se iba a parar Entonces ya yo sé cómo yo voy a hacer con el AMET Cuando un AMET me pare Por si acaso el AMET son las policías de tránsito De aquí A alguien que sea de otro país Cuando un AMET me pare yo le voy a decir que no Simplemente Me voy a seguir de largo Parece que funciona Ya, ya, ya Ya la verdad La verdad No pero hace mucho No, 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 no ¿Cuántos meses tenemos de trabajar? No, no, no No, no, no Ay, aquí es un plazo Ok, yo no sé si se entendió algo de lo que yo dije Porque los muchachos estaban hablando mucho El punto es que yo voy a estar como asistente de producción en una película Que va a empezar la filmación La filmación comienza en 24 días Y me contrataron como asistente de producción O sea que, muy bien, muy bien, muy bien para mí Todo, todo, si la película se da Porque todavía están hablando de presupuesto Están coordinando, hay mucho cabo suelto Pero todo parece indicar que sí, que se va a dar Los muchachos están haciendo scouting de locación Están en eso Disculpen si todo fue muy extraño en la grabación de la casa Lo que pasa es que como estaba hablando de temas muy importantes Que todavía están en preparación No podía poner muchas cosas Pero básicamente eso Yo quiero documentar este proceso Para que ustedes vean cómo va a ser la película O cómo es en general una película Cómo se graba, todo, toda esa cosa Y... Y para yo también tener mi... Cómo he guardado mi proceso De cómo va a ser todo eso Y... Cuando yo sea viejito Ve toda esta baila Y ese es el punto general del blog Y del blogueo diario Así que acompáñenme en este camino Como les había dicho creo que en el primer video Acompáñenme en este viaje Espero que lo pasen tan bien como yo Fernando y yo estamos comprando el... Bizcocho de cumpleaños de su madre Vamos para la casa de su madre Ahora a partirlo Y estamos en Montelic Claramente a mí no me están pagando Yo soy un realengo y nadie me patrocina Pero estamos aquí en Montelic ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay gracias! ¡Eso me acabo! ¿Quieres... ¿Matecadito? ¡Fosado! ¿Es que todavía quedo? ¡Foscos! Acabamos de salir del cumpleaños De la mamá de Fernando ¡Woo! Van a ser las 12 de la noche Por eso lo vamos a dejar aquí Alguien me preguntó en los comentarios Si el sándwich de anoche fue bueno Muy bueno pero... Con uno da Si... Llenaron mucho Porque es mucho queso Fernando compró dos Y a mí me dio como comprar dos también Y nos exageramos y... Terminaron a explotar mucho, mucho queso Son grandísimos Tienen un reglo de queso Pero es muy bueno Pero son... A mí no me encantaron O sea, no son las últimas Para gozar del desierto Pero... No es que yo voy a recoger el Sahara Para buscar esos sándwich No es que yo me voy a pegar de mi casa Para buscar esos sándwich Son al mismo precio que Barra Payone Pero Barra Payone son mejoras Sí No hay duda Totalmente Y el jugo igual El jugo Barra Payone también es mejor Ese jugo no estaba de nada Y... No pidan jugo de limón si va a pagar Edgar me dijo que tratara de terminar cada episodio Una frase catchy No una frase catchy Sino como... Con algo Que no sea tan... Ah, va y me dormí Para que uno no sienta que perdió 10 minutos de su vida Así me dijo Edgar Entonces... Analicemos Hoy... ¿Qué te aprendiste hoy en la vida? Ya lo está difícil la pregunta Espérate Yo... Aprendí... A que la gente puede ser muy tacaña a veces En el trabajo Llevaron unos jodios dulces Unos chicles Que... Tú le hacías así Y se partían No se doblaban Y sabían a... Como... A gasolina Ah... Bajalos Y así lo repartieron Ajá Bueno y la mamá de Fernando... No... La mamá de Fernando Le compraron un bizcocho en el trabajo Y los compañeros del trabajo le dijeron Llévatelo Eh... Para tu casa completo Sin repartirlo allá Porque... Hay gente que no... Hay gente que no coopera Y quieren comer bizcocho Que... Así es la vida Hay gente así Lo único... Lo único es que uno no puede estar atrasando Estoy comiendo Estoy comiendo No me jodas Están buenos Unos mantecaditos Muy buenos Entonces... La moraleja de hoy Es que no se estresen No se estresen Seguro esa va a ser la moraleja de todos los días Pero no se estresen No se estresen No se estresen Viva la vida feliz Y viva la vida feliz Salta bien Bye